Y para ti mi quedo sagitario de la vida y del amor Ay, te andas clavando aquí la lanza, aquí pechu No, que no te digan puñal, que no te estés ahí echándote lo que no debes Y en el trabajo puedes perder la cabecita Así es que estar muy tranquilo porque puede que haya unos chismes y un enredo Y tú no sabiendo qué hacer, así que cuidado Manda esos malos deseos al universo y más allá Porque podemos perder hasta la cabeza Así es que estar tranquilo en el trabajo porque los problemas están muy tensos Así de, ay, no tienes la culpa Pero te pueden culpar en un chisme y en un enredo Enredo, para que no pierdas el trabajo Estés muy atento, te mandaremos buenas vibras Toda esta semana, échale ganas, sagitario